Ya está cayendo la tarde y según veo si voy a alcanzar a llegar a Buritiká. Estoy como a 6 kilómetros, pero no 7. Pero ya va a llegar el desvío y ya me dicen que ya todo es bajando. Claro, para mañana volverlos a subir. No se ve, prende la linterna. Ya está prendida. Día 4 de la vuelta a Antioquia, partiendo desde Buritiká. Y bien, la ruta todavía hoy sigue un poquito subida. Pero ahí vamos. La idea es llegar creo, creo que al municipio de Aureaquil. Primero entro a Giraldo y ya hacia Aureaquil. Ya voy para el municipio número 12. La idea es llegar al municipio de Giraldo. Todavía sigue siendo del mismo occidente. Acá la ruta más o menos es así. Toca salir de nuevo la principal. Y bien, mirando todas esas montañas. Ya voy para la ruta más o menos. Ya voy ahí, es así. Ahí se va. Ya voy. Ya voy. Ya voy a matar. Ahí va, ahí va llegando a todo, vea. Ya voy para el municipio número 13, ya voy con destino Cañas Gordas, Centro de Giraldo. Tuve un ratico, conversé un ratico por ahí. Y ya, íbamos para Cañas Gordas, está más o menos a unos 25 kilómetros. Que más o menos son 10 kilómetros subiendo y 10 kilómetros bajando. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.